Hola alumnos y amantes de la historia, hoy os vamos a explicar las guerras púnicas, tres conflictos que se dieron entre los cartagineses y los romanos. ¿Te las explico? Todo empieza en la primera guerra púnica, que se da en la zona de Sicilia entre el 264 y el 241 a.C. Cartago era una antigua colonia fenicia que se asentó en el actual Túnez y que tenía extendido sus dominios comerciales y militares por Europa, sobre todo el sur de la península. Y luchaba contra los romanos por esa preeminencia tanto en Sicilia como en Cerdeña, etc. Ganan esa primera guerra los romanos. Acto seguido, los cartagineses se dirigen hacia Hispania, donde ya tenían un asentamiento, para seguir explotando y colonizando la península. Su primera colonia fue, su primera ciudad emblemática fue Cartago Nova y los romanos se dirigirán hacia la península también para conquistarla por el norte. Va a haber un enfrentamiento en Sagunto entre los partidarios de los romanos, los habitantes de la ciudad, y Aníbal, que sitiará la ciudad y conseguirá por fin conquistarla, aunque sus habitantes preferirían suicidarse antes de entregar las armas, ya que pasarían a ser esclavos. Entonces, ahí es donde estalla, ese es el motivo por el que estalla la Segunda Guerra Púnica. Aníbal, viendo que Roma se está haciendo fuerte, decide atacar Roma, emprendiendo una marcha hacia la península italiana, con un gran ejército que recaba, donde había mercenarios de honderos baleares, celtíberos, elefantes, caballos, un gran ejército. Y deja el mando de Hispania a su hermano Asdrúbal. ¿Quién era Aníbal? Pues lo vamos a ver ahora. Formaba parte de la familia de los Barcinas, cartagineses, que odiaban profundamente a Roma debido a sus constantes conflictos. Y Barca en fenicio significa rayo, o sea que eran una familia con mucha fuerza y mucho poder. Amílcar Barca, el patriarca, tiene seis hijos. Dos hijas, de las cuales la Segunda se casa con Asdrúbal el Bello, otro importante guerrero. Aníbal, Asdrúbal y Magón, que eran los hermanos de Aníbal. Y otra hija pequeña, de las que no tenemos grandes noticias, porque no hicieron nada histórico que haya quedado reflejado. Asdrúbal el Bello va a ser el que sustituye al Amílcar cuando fallece en el gobierno de Hispania. Aníbal se hace cargo de ese gobierno cuando matan a Asdrúbal el Bello. Y Asdrúbal será el hermano de Aníbal que defenderá a Hispania mientras él se marcha. Y Magón es el hermano que siempre fue la mano derecha de Aníbal en todas sus batallas. Vamos a ver ahora cómo fue la marcha de Aníbal sobre Roma. Todo esto comienza desde el conflicto de Sagunto. Él prepara su ejército y desde Cartagonova, en el 218, comienza esa marcha hacia Roma. Como veis en las flechas del mapa, va a pasar los Pirineos enfrentándose a los Galos y a las tribus que habitaban por esa zona. Después se dirige a los Alpes, donde ganará las batallas de Trevia y Trasímeno. Y después tendrá la victoria absoluta de las victorias en Canás, donde vence con la táctica de las Tenazas a Publio Cornelio Escipión. Una vez que gana en Canán, decide no atacar Roma pensando que se iban a rendir, pero eso no ocurre. ¿Quién era Escipión el africano, el eterno enemigo de Aníbal? Pues era un gran militar que finalmente derrotó a Aníbal en la batalla que veremos ahora. Hijo y sobrino de militares. Su padre era Publio Cornelio y su tío era Neo, que murieron en Hispania. A los 17 años salvó a su padre en la batalla de Tessino, porque estaba muy herido y entró valientemente a rescatarlo. Perdió en Canás, pero luego gana en la batalla de Zama, muy cerca de Cartago, en el 201 a.C., que es donde se da fin a la Segunda Guerra Punita. Aníbal firma una paz de sonrosa para él y para los cartagineses y se exilia a Siria, donde será perseguido varias veces por Publio Cornelio. Aníbal finalmente se suicida en el año 183 a.C. envenenado. La Tercera Guerra Púnica, que es la última, se da del 149 al 146 a.C. Los cartagineses habían tenido que firmar una serie de cláusulas que no podían salir de África, no tenían permiso para tener una flota de guerra, no podían declarar la guerra sin el permiso de Roma y pagaban unos impuestos altísimos, por lo cual se dedicaron al comercio con mucho éxito. Y Roma esto lo ve como una competencia a su economía, con lo cual deciden atacar definitivamente Cartago y destruirla. Se enfrentarán a Sdrúbal con el nieto de Escipión el Africano y incendian tras dos años de asedio la ciudad. Si has entendido mejor las guerras púnicas, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. De esa manera nos ayudas a seguir haciendo vídeos para explicar cosas de historia, etc. Y ahora te propongo un pequeño test para ver lo que has aprendido. Se trata de que copies en tu cuaderno una serie de preguntas que te propongo e intentes contestarlas con lo que has escuchado. Cuántas guerras púnicas ha habido, dónde se producen estas guerras, quiénes son los protagonistas de la Segunda Guerra Púnica, qué montaña se atraviesa Aníbal en su marcha hacia Roma, en qué batalla gana, en qué batalla pierde, en qué zona del mundo se refugia y las fechas de las guerras púnicas. Ánimo y a estudiar. Muchas gracias.